¡La lucha! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡Señor, señora, no sean indiferentes! ¡Señor, señora, no sean indiferentes! ¡Señor, un poco más! ¡Dónde están光é! ¡Dónde están, nuestros hijos, dónde están! ¡Dónde están, nuestros hijos, dónde están! ¡Dónde están! Los queremos de vuelta y vivos, ¿dónde están los desaparecidos? Los queremos de vuelta y vivos, ¿dónde están los desaparecidos? Los queremos de vuelta y vivos, que entre a oeste pagaremos nuestra lucha, fuerte lo que cueste, Señor Jesús, que entre a oeste pagaremos nuestra lucha, fuerte lo que cueste, y uno más, 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 y uno más. Cubrebocas 32x50 Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña, Se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja el celador en un negocio de carros Me da la camisa oscura y pantalón caro Cubrebocas 32x50 Cubrebocas camufrajeado 35x50 No sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado No sé ya ni siquiera ¡Vamos! 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 Tres días buscando a mi hermana Se llama la gracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Llevaba bonos y una camisa clara Nacido el novio El pico está en su casa No sabe donde ella en la pxn Que en el hospital Oh, 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 oh-ohy Que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de premedicina Se llama Agustín y es un buen muchacho A veces es cerco cuando mira Tan detenido, no sé en qué fuerza Tanto en un claro camisa rayas Paso hacia ayer ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y los matorrales Igual que es que se desaparecen Porque con todos ellos se van Y cuando vuelve desaparecido Cada vez que lo trae el pensamiento ¿Cómo se le habla el desaparecido? Con la emoción aplicando Claro, 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 clara, 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 quiñones se llama mi madre Ella es Ella es un alma de Dios No se mete con nadie Y se la han llevado de testigo Un asunto que es nada más conmigo Y fue entregarme Hoy por la tarde Y ahora ni que no saben quién se la lleva Ahora ni que no saben quién se la lleva ¿De cuánto no sé? Del cuarte Ellos nos dijeron que era coca, la sangre, fiscal, no era coca. Hace 10 años nos dijo el investigador que se vio con la novia. No se fue con la novia, fiscal. ¡Cara coca, fiscal! Cubrebocas, 35, 2 por 50. ¡Los llamados! ¡Los llamados! ¡Los llamados! ¡Ayúdanos, fiscal! ¡Regresan nuestros desaparecidos! ¡Que no nos causaron nosotros! Cubrebocas, camuflaqueados, 35, 2 por 50. Cubrebocas, camuflaqueados. ¡Estamos en la lucha, fiscal! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha, fiscal! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha, fiscal! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Voy, voy! Tenemos que venir a recordarte cómo buscar y cómo encontrarlos, porque parece ser que no saben. Estaremos aquí recordándoles, para que desaparezcan los nuestros. ¡No se vale! Cubrebocas, 32, 2 por 50. ¡Queremos a los desaparecidos! ¡Queremos a los nuestros! ¡Cubrebocas, camuflaqueados! ¡Cuidado sea! ¡Pero nos queremos a los niños! ¡Pues aquí estamos! ¡Cuidado a los nuestros! ¡Voy, voy, vamos! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Cubrebocas, 35... El que le di no se me terminó, pero agarre a este, mire, quiere este, mire. Vivo los queremos, ahora, porque los amamos, porque los amamos, porque los amamos. Porque vivo se lo llevaron, hace 10 años de tonalón, porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos, porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. Cubrebocas, 35, 2 por 50, camuflajeado el cubrebocas. ¿Eso es que va hasta acá? No, no, no es. Es que si esta mañana viene con la pinche, la pinche. Eso se me acabaron, mañana le traigo uno. Ah, para dama 30, 2 por 50, 35, 2 por 50. Este verde le quedaría bien, mire, para su... ¿Pero es de la mujer o de qué? Es su unicef, para hombre y para mujer. ¿2 por 50? Sí. ¿Los dos los quiere verde? Sí. ¿Va a recargar? Sí. ¿Crees que tengo gel antibacterial, no le interesa? Traemos ahí. ¿30, 2 por 50? Sí, traemos, muchas gracias. Ok. 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 Yo me encuentro detrás de la montaña, yo me choco lleno de caña, de la manera de mirar, yo de luna que tú te vayas. Cubrebocas, 35, 2 por 50. Ramufla, ya. Cubrebocas, 35, 2 por 50. Cubrebocas, 35, 2 por 50. Cubrebocas, 35, 2 por 50. No tenemos esta semana. Ahorita a las 5 de la tarde tenemos reunión. ¿Cuánto fue? 12. La prueba entre 9 y 10. Se funciona para mañana. La reunión es hoy a las 5 de la tarde, pero hay 12. Y ahí no pasaría la disminución. Hace un buen voto para sobre. Y a ver cuándo quedan afuera todavía. Es lo que se localiza en familia. A ver, metenme. No, metenme. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Cubrebocas camufla queaba para el operativo. Cubrebocas camuflajeado para la defensa legal. Cubrebocas camuflajeado 35, 2 por 50. Cubrebocas camuflajeado 35, 2 por 50 para el operativo. Gracias, mi. Cubrebocas camuflajeado para la defensa legal. 35, 2 por 50. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Se quiere fumarse? cubrebocas para dama 32 por 50 cubrebocas camuflajeado 35 2 por 50 Fue muy bien ¿Vamos a ver? ¿Es que es martes? Sí, sí. Ah, ya. Claro que... Sí, ¿no? Cubrebocas camuflajeado 35, 2 por 50. No, es que voy a visitar. No me tocó. No pasa nada. Ya te la. No, para el. No, no, no. Ah, no, es que me... Sí. No. 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 Sí, no. No, no, no. Pues sí, sí. No, no, no. No, no, no. No. No, no. ¡Gracias! 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 Pobre Bocas camuflajeado 35, 2 por 50. Pobre Bocas camuflajeado 35, 2 por 50.